A nivel mundial se activó la alerta para emitir aviso de aparición de un posible fenómeno meteorológico denominado el Niño, el cual consiste en un ligero calentamiento del Océano Pacífico que provoca cambios climáticos en el planeta. Hay un incremento en los valores de temperatura de la superficie del mar por arriba de 0.5 grados centígrados respecto a la media de los últimos años en esa misma zona. En otras palabras, es un ligero calentamiento superficial de las aguas oceánicas en el Pacífico ecuatorial. Este calentamiento desestabiliza el clima a nivel mundial. Originando periodos de lluvias muy intensas en lo que es Perú, cerca de las costas chilenas y parte de Ecuador, y muy por el contrario, sobre la zona que nos compete en la República Mexicana, especialmente en el sureste del país, hay una disminución en la cantidad de precipitación que se tiene en los estados del sureste mexicano. El especialista de Conagua dijo que actualmente hay vigilancia internacional por lo que pudiera ocurrir con la aparición del niño. Hasta este momento no hay certeza de que se presente, pero si se llegara a confirmar la tendencia, los efectos se manifestarían a finales de este año. En la Cámara, Gerardo Ruiz, Antonio Mendoza Náfate, 10 Noticias.